Saludos, los congresistas se mostraron complacidos con la decisión de la ONU de enviar una fuerza multinacional para pacificar Haití. Senadores y diputados entienden que República Dominicana podría salir beneficiada porque, entre otras cosas, el despliegue de la fuerza tiene como principal misión pacificar Haití. La población de la República Dominicana es una población solidaria. Nuestra parte de la salud, de 100 ministros de salud, que de 1.100 millones de pesos que se gasta año por año con el VIH-Sida, el 25% se le gasta a nacionales haitianos. Eso que lo sepa la OEA, ojalá que el expertise de la ONU y su equipo de seguridad les reporte a la OEA para que sea menos parcial. Consideran que se debe mantener la vigilancia en la frontera para evitar el trasiego de indocumentados del vecino país. En el corto tiempo vamos a ver qué pasa y, como dominicanos, prepararnos para enfrentar cualquier situación de inestabilidad que pudiese presentarlo, sobre todo en la zona fronteriza. El problema de Haití tradicionalmente no ha sido de ocupación de fuerzas militares, el problema de Haití es de recursos y de asistencia en varias áreas de quehacer de una nación, en el problema medioambiental, en el problema de educación, en el problema de la producción. Alexis Victoria Yev calificó como un logro para el país que el Consejo de Seguridad de la ONU haya tomado esa decisión. El país tiene que sentirse más que orgulloso de que haya tomado en cuenta la ONU la solicitud que ha hecho el presidente en varias intervenciones de la ONU. La resolución que ordena el envío de la Fuerza Multinacional Haití fue redactada por Ecuador y Estados Unidos. La llegada de la Fuerza Multinacional Haití podría retrasarse por la complejidad y sus factores en esta integración. Es todo de mi parte, yo retorno con ustedes al Centro de Noticias.